El mundo de Forex es muy complicado y hacer trading es mucho más difícil todavía Y está lleno de vendegumos, gente que te vende Ferrari, que te dicen que trabajando una hora vas a ganar 10 mil dólares y demás Eso me parece puro humo Pero si te puedo decir que el trading se puede aprender con práctica y mucha dedicación y muchas horas de estudio Te pueden llegar a obtener lindos resultados Entonces yo quiero poner a prueba que tan rentable el trading, probar las cuentas de fondeo Y de paso analizar el mercado de forma correcta, sin venderte nada y demás Entonces hoy te voy a mostrar una de mis operatorias, estoy tratando de fondear una cuenta De pasar el examen de fondeo de una cuenta en Founded Next Y básicamente te voy a mostrar el trade que estuve tomando, que ya me hizo tener algunos profits También estuve tomando otros trades en por ejemplo Binx, así que te voy a mostrar toda la operatoria Si te gusta la clase de videos, déjale el menito arriba, así vas a tener la posibilidad de hacer un montón de contenido sobre este tema que está muy bueno Bueno, ustedes acá van a ver unas capturas de pantalla de los trades que estuvimos haciendo básicamente Así que vamos a ver en esta ocasión que trades tomé acá en el euro dólar el día 9 básicamente cuando abrió el mercado de Londres Y también el mercado de Estados Unidos, el de Nueva York Y obviamente también como operamos el día anterior y que cosas tuvimos en cuenta a la hora de tomar estas decisiones Que por ejemplo acá en Binx en la cuenta de Futuros Standard Esta obviamente es una cuenta que nos permite operar en demo Para ir practicando también la cuenta demo porque es muy importante eso también Vamos a historiar el trading, van a ver que tomé estos trades donde más o menos calculé unos 1000 dólares Con un apalancamiento de 50x y donde tuvimos dos trades muy positivos Que es justamente los trades que vamos a ver ahora en el desarrollo del video Como ven acá ganamos unos 87 dólares y acá ganamos unos 75 dólares con 1000 dólares Así que la verdad bastante, bastante bien, es un muy buen profit Pero si vamos a la realidad vamos a ver que yo acá estuve tomando estas operaciones Esta es mi cuenta demo, de verdad digamos la que está fondeada Vamos a ver que llevo un día de trading, algo también muy importante Estamos muy pero que muy bien, ya hicimos a la cuenta le hicimos un 2,66% Es decir tenemos un profit de 1330 dólares Tenemos que alcanzar un target de 4000 dólares Estamos muy pero que muy cerca Y básicamente yo lo que estuve haciendo obviamente es una cuenta de 50.000 dólares Fondeada a través de Funded Next Y estos son los trades que yo estuve tomando Primero los tomé ayer básicamente los de trade Empecé a traer un poco con esta cuenta Obviamente en el par euro dólar Y como ven tuvimos la primer trade Tenemos una ganancia de 232 dólares Con un lote operado de 4,55 Después obviamente decidí subirle un poco más el lote A ver si agarraba una racha buena Pero lamentablemente no fue así Pero calculando siempre un stop loss Sacamos acá la posición Y después estuve esperando ciertas confirmaciones Que ahora las vamos a ver Al final terminé con un lote de 9,09% Una ganancia de 1,600 dólares en profit Lo cual está muy porque muy bien Obviamente acá tenemos las comisiones y demás Al día de hoy le hicimos unos 2,66% a la cuenta Que venimos muy bien Le voy a seguir mostrando, le voy a seguir contando mi experiencia A través de estas cuentas de fondeo A ver si pasamos esta primera prueba Después la segunda Y si logramos fondear la cuenta Y hacer retiros más adelante Pero para que vean la operativa El por qué yo elegí todo esto Hay que analizar ciertas cositas ¿Ok? Entonces primero vamos a ir atrás en el tiempo Para ver qué fue lo que estuvo pasando Vamos a estar analizando Obviamente esto lo vamos a obviar Lo que yo estuve acá analizando primero Tengo acá dividido en time zone Los días básicamente de 0 a 0 Estoy básicamente en el horario de Buenos Aires En UTC-3 Porque es el horario de mi país Y yo lo manejo de esta manera Entonces yo me puse a analizar A ver qué estaba pasando Y algo que me gusta a mí marcar Obviamente este fue el día 4 A mí lo que me interesaba operar Es obviamente cuando vuelva el mercado Lo único que sí marqué Bueno obviamente vamos a operar esta vela Yo lo que me interesaba a mí saber Era a partir del día Que era el día 8 Pasó básicamente el día 5 Así que lo vamos a cerrar Porque recuerden que de acá tuvimos unos días Pasó el fin de semana Y yo quería saber qué es lo que iba a pasar el día 8 Pará, pará Antes que siga con el video Déjame hacerte una breve introducción Hacia CoinX Porque sí Si invertías en alguno de tus tokens En esta plataforma Hubieras obtenido más de un 134% En menos de un mes Exacto Y este es el caso acá de CoinX Donde básicamente vamos a ver Que acá en los últimos 30 días Y para que lo vea mejor Me corro por acá Vamos a ver que por ejemplo La moneda Ponke Subió más de un 135% Te voy a dejar una captura Donde vimos que también subió en realidad Más de un 174% En los últimos 30 días Y también tenemos otros proyectos Como Zeldes, Celsius Tenemos acá PacMoon Tenemos acá a otros tokens Con excelentes oportunidades Donde tenemos subas increíbles Y todo esto lo podemos encontrar acá En CoinX Donde también tenemos acá Los nuevos listados de la plataforma Donde hay de todo Tenemos los mercados de spot El mercado de futuros Y demás La verdad que la plataforma de CoinX Se está posicionando muy pero que muy bien Y sobre todo en proyectos Así que últimamente Están saliendo Y cada vez crecen más Incluso el propio token De la plataforma Sigue creciendo A pasos agigantados Por eso es importante Tener CoinX Y escuchame Si hubieras invertido mil dólares Ya antes de un mes Hubieras obtenido El 100% de retorno De la inversión Más de mil dólares Así que una locura Si querés probar CoinX Te dejo el link Dejo en la descripción Y bueno Seguimos con el video Suscríbete Entonces Acá se saqué un par de conclusiones Tenemos Primero antes que nada Marcamos acá En el semanal Vamos a bajar acá Vamos a buscar siempre Los máximos Y los mínimos En semanal O sea de la semana anterior Como ven acá tenemos Dos velas Que es esta verde acá Y esta acá Obviamente está todo grabado Porque quiero que vean Como yo lo maneje esto Nosotros siempre marcamos De la semana anterior Vamos a marcar el máximo Y el mínimo ¿Por qué? Porque son puntos de liquidez Muy pero que muy importantes ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver en más videos Que significa todo eso Pero son puntos donde Hay mucha liquidez Hay muchas órdenes Tanto longs Como shorts Eso quiere decir que el precio Va a ir a liquidar A esos traders Entonces son puntos muy importantes Cada día que pasa algo de eso Básicamente hay una corrección Por acá arriba Tenemos un order block Que acá lo tengo seleccionado Que también está marcado Y luego de marcar el semanal Me fui a un día Y me puse a también marcar Básicamente el día anterior A la sesión Y me puse a marcar Los mínimos y los máximos Y así sucesivamente ¿No? Una vez que hice todo eso Me voy a H1 A una hora Y empiezo a ver Qué es lo que hace el precio Como ven acá tenemos marcado El máximo De la sesión anterior Pero van a ver Que este fue el máximo De la sesión Acá tenemos también El semanal Que es este punto máximo Que tenemos acá Muy importante también a futuro Y acá tenemos el mínimo Del día Lo que sí que ten en cuenta Es que el horario Acá en Buenos Aires Es importante tener en cuenta Que es del 4 al 6 Más o menos Es el horario de Londres Más fuertes Y después a las 9 De la mañana Acá en Argentina Abre el mercado de Nueva York Y genera un movimiento Muy importante Entonces Yo acá estuve viendo A ver qué estaba pasando Con los mercados Básicamente cuando Más o menos El mercado de Londres Abría Teníamos un fuerte movimiento A la alza Pero cuando salía El mercado de Nueva York Cuando se abría Era un impulso bajista ¿No? Pero bueno Vamos a ver que siempre Ha ido a buscar La liquidez de acá abajo Y después El precio Obviamente De llegar a esta liquidez Reventó para arriba Y obviamente Yendo a buscar Esta liquidez ¿No? Recuerden que Cuando la gente opera Normalmente Sus stop loss Los deja por encima De estos puntos de acá Que también son puntos de liquidez Entonces Este punto de liquidez Muy importante Para ir a liquiarlo Y para ir a buscarlo ¿No? Eso nos va a habilitar Más opciones Entonces vamos a ver Qué estuvo pasando Con el precio Como ven Acá el precio Ya se cerró Y ya a mí me interesaba Qué iba a pasar este día Para poder tomar Un trade a futuro Mientras yo seguía Practicando en mi cuenta demo Acá vamos a ver Que el precio Básicamente Empieza ¿No? Otra vez A operar Y rompe Acá la estructura Y esto significa Que nos vamos Alcistas ¿Ok? Como ven Rompe ese máximo Del día anterior Que teníamos marcado Lo cual Esto ya no pasa a ser máximo Si no El máximo Se va a dar acá Y otra vez Empieza a subir el precio Obviamente Vaya a buscar La liquidez De acá arriba Ahí lo toca Toca esa liquidez De acá arriba Que es lo que le mencionaba Antes Que esta liquidez Va a ser clave Más adelante Obviamente La liquidez Más fuerte De todas Va a estar acá ¿Ok? Que es el semanal Pero vamos a ver Que una vez Que toca este punto Baja El precio Corrige Que también Coincide con este Order block Que lo tenemos Por acá ¿Ok? Que eso Lo van a ver Más adelante Que es un order block Y demás Vamos a ver Que empieza a caer Y yo Lo que hice Obviamente Para analizar El día 9 Es Obviamente Esperar que esta vela Cierre Y una vez Que cerró Yo quería saber Para traer el día 9 Donde justamente Tomé mis operaciones Entonces Yo acá lo que analicé Básicamente Fue Primero Volvimos para atrás Yo más o menos Estaba en esta hora Volví a marcar El máximo Y el mínimo De ese día anterior Con ese día anterior Yo me refiero A este día 8 Entonces Marqué el máximo Y el mínimo De esa sesión El precio Comenzó a bajar Dije Bueno Está bien Deberíamos De volver a tomar La liquidez Que quedó acá Para después En un futuro Ir a buscar La liquidez Que está acá ¿Ok? En el mínimo Del día Y obviamente Si fuera un movimiento Más fuerte Iríamos a buscar La liquidez De mucho más abajo O la liquidez De mucho más arriba Entonces yo acá Decía bueno El precio Podría volver a buscar Esta zona Y después de buscar Esta zona Ir a liquidar El semanal De arriba Para así Tener un fuente Impulso Hacia abajo Pero ojo Cada vez que toca Esta zona Ojo con los stop loss Porque también es Posición de stop loss De mucha gente Entonces por ahí La orden perfecta Estaría entre esta zona Y de ahí para abajo ¿No? Entonces yo más o menos Fui calculando Yo dije que bueno Una buena entrada Para mí Sería de este punto Hasta este punto Y después Ver qué es lo que sucede ¿No? Siempre cubriéndome Con el stop loss Esa es una posible Visión que vi Pero bueno Vamos a ver Cómo se siguió Desarrollando Acá vamos a ver Que acá Básicamente Podrías haber entrado Agarrás esta proyección Hasta acá arriba Ahí tenías Un lindo profit Vamos a ver Cómo se siguió Desimuliendo Pum Tenemos acá Operación ganada Una de las operaciones Que tomé Básicamente fue esta Porque enganchamos acá La operación Tocó la liquidez Primero se Obviamente Tocó esta liquidez Y el precio Como les dije Hay que controlar Los stop loss Juntamente por esto Porque si lo ponías acá Seguramente Te hubieras sacado Y no hubieras agarrado Esta bajada que había Acá había otra posición Como la están viendo Acá Ok Es otro trade Que básicamente Podrías tomar Acá vemos que Hubo una mecha Bastante Bastante baja Ok Que esto básicamente También coincide Con la apertura Del mercado De Nueva York Que básicamente Se dio en esta vela Una vez que tocó Esta vela Fuimos a buscar El otro trade Y el precio Sigue bajando Y ahora actualmente Se encuentra En este punto Donde vamos a ver Que posiblemente El precio Podría ir a buscar Esta zona De liquidez De acá Y nosotros Básicamente tuvimos Varias entradas Para hacer Básicamente Esas son las entradas Que yo hice Después le voy a desarrollar Mucho más Esto es para que vean Todo como está mi análisis Tuvimos esta operación Cuando se dio Este punto de acá Básicamente Lo tomamos ¿Por qué? Porque primero el precio Cuando llegó a esta zona Tenía que ir a buscar La liquidez que quedó acá La liquidez que quedó acá Y la liquidez del máximo Que había Y después obviamente Buscar esta liquidez semanal Que no la iba a buscar Y es obviamente Que una vez que toca Esta liquidez semanal Hay que corregir El stop loss Para no quedar afuera Por si obviamente Mucha gente pone Su stop loss acá Se los va a comer A esas personas Entonces para no perder El trade Lo ponemos por acá Y acá básicamente Vas a ver que Estabas protegido Vas a ver que El trade Estás súper protegido Vamos a intentar Alargarlo Para que vean Que nosotros Lo habíamos puesto Ahí más o menos Para que vean Que básicamente Estabamos protegidos Del stop loss Entonces Me pareció muy interesante Mostrar esto Porque una vez que tuvimos Esta entrada Nos dio otra entrada También para un lindo short Que este short Yo no lo tomé En cuenta real Si lo tomé En cuenta demo Por eso se lo voy a dejar Por ahí Pero este si lo tomé Y esta fue la ganancia Que a mi me hizo ganar Unos 1600 dólares En la cuenta Que básicamente Fue esta operación De acá Así que vamos a ver Nosotros como seguimos Con esta cuenta Espero que podamos Pasar la prueba De fondeo Después pasar La segunda etapa Y después obviamente El poder pasar Retirar dinero De la cuenta fondeada De found the next Así que Esto fue el trade De básicamente El euro dólar La verdad que estoy muy contento De que se haya cumplido También para cual Y después Veremos que sigue con el precio Hay que volver a analizar Obviamente el precio Para mi te debería De ir a buscar La liquidez de abajo ahora Pero vamos a ver Como arregla Obviamente el precio También se maneja Por imbalances Order blocks Y puntos de liquidez Mejor dicho Así que con eso Básicamente puedes operar Si querés saber todo esto Dale manito arriba Para seguir haciendo Más videos como este Para hacer un análisis Mucho más completo Explicando detalladamente Y para que yo le vaya Aplicando todo lo que voy Aprendiendo semana Tras semana Así que nada Espero que les haya gustado Este video Dejen su me gusta Y nos vemos en la siguiente